La Policía Nacional de Cotopaxi fue alertada de un caso de extorsión en un local comercial de La Tacunga. Cuatro sujetos fueron aprendidos, tres de ellos en el sector de la estación y uno tras el allanamiento de una vivienda. Durante la noche y la madrugada de hoy, la Policía Nacional, la subzona de Cotopaxi número 5, a través de su eje de inteligencia y su eje investigativo, pues logró la aprehensión de cuatro ciudadanos mismos que estaban dedicados al delito de extorsión acá en La Tacunga, logrando la identificación y la aprehensión en el sector de la estación. Varios objetos fueron encontrados en poder de uno de los detenidos, entre estos dinero en efectivo y municiones. En colaboración de la Fiscalía se logra el allanamiento de una vivienda en el sector de La Cocha, encontrando evidencias en este domicilio, tales como son 740 dólares americanos, asimismo tenemos una computadora portátil, tres relojes, 30 cartuchos calibre 30 M1 y cuatro cartuchos calibre 5.56, así como una motocicleta, pues misma que servía para cometer este delito de extorsión. Los cuatro implicados presentaban rasgos de pertenecer a un grupo delictivo, asimismo tres de ellos ya tendrían antecedentes penales. Tres son ecuatorianos, uno de nacionalidad extranjera, los tres ciudadanos ecuatorianos pues registran antecedentes delictivos, el ciudadano venezolano pues al tratarse de un ciudadano extranjero pues no registra antecedentes en nuestro país. Tienen tatuajes que los identifican con el grupo, específicamente los lobos. Robo, hurto, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, entre otros antecedentes, presentaban los detenidos. Desde la Policía Nacional se invita a la colectividad a denunciar ya que muchos de estos casos son callados. La Maná es uno de los cantones de Cotopaxi que presentan mayor casos de extorsión. Para MarcaTV, Joana Merina.